A mí realmente no me importa y te lo voy a decir viéndote a los ojos, cuál es la relación que hay entre Uribe y Santos. Eso para mí no es vinculante en este instante. Para mí lo realmente vinculante es que Álvaro Uribe, principal representante de la narcoparapolítica, se sienta con los dirigentes que hoy comparten pancada contigo. Casi cinco meses después de esta incendida denuncia que caracterizaba el verbo de Robert Serra, la noche del 1 de octubre de 2014, seis sujetos ingresaron a su vivienda, ubicada en la esquina de San Fernando Anasareno, de la parroquia La Pastora en Caracas. El objetivo, intentar callar al parlamentario más joven de la historia venezolana y a su leal compañera. Un equipo especial del más alto nivel científico y tecnológico de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, iniciaron las pesquisas para dar con los responsables intelectuales y materiales de este atroz suceso. Los cuerpos de Robert y María son velados en Capilla Ardiente, en el Palacio Federal Legislativo. Basta ya de violencia terrorista, basta ya de grupos terroristas, basta ya de paramilitares, de sicarios. ¿Cuánto hace falta? Un poquito de valentía y de honor. 5 de octubre de 2014 Se realizan las primeras capturas Apreensión de Anthony Gabriel Vegas, alias Tony, a quien se le incauta un arma de fuego marca Beretta, calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador, contentivo de 19 municiones sin percutir. Edwin Torres Camacho, el poli, y Carlos García Martínez, apodado El Tintín, confesaron la participación de Leiber Padilla, el Colombia, jefe de la banda paramilitar del mismo nombre, Así como de Dani Enrique Salina Quevedo, alias Dani, Johnny José Padilla, alias Oreja, y Emer Fariñez Palomino, alias El M. Ray del Jesús Espinosa Flores y Eric Ricardo Romero Arteaga, ambos funcionarios de Policaracas, aprendidos por colaborar. El jefe de Estado venezolano revela que la banda liderada por el Colombia había recibido 500 mil dólares para ejecutar el asesinato del parlamentario. Se logra la aprehensión de Wadid Pacheco Pacheco, conductor de la camioneta pick-up, matrícula A18BE4M, implicada en el homicidio. Este día capturan a Neira Palomino Anaya, alias La Negra, y Yusmelis Meregote, ambas colaboradoras de los autores materiales del asesinato. También se allana la residencia de Nadis Orozco Anaya, donde incautan elementos sustraídos de la residencia del diputado el día del crimen. Johnny José Padilla, El Oreja, se entrega al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. La inteligencia venezolana informa al hermano país sobre la ubicación geográfica de estos sujetos, las coordenadas Cartagena. Estamos solicitando en extradición al jefe operativo de la banda. Bueno, como ustedes saben, que está demostrado plenamente. Seis cámaras lo filmaron en el asesinato de Robert Serrano. La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprueba la extradición de Ley Berpadilla, al determinar que el gobierno venezolano cumplió con los requisitos de ley para el trámite. Sin problema, objetivo, línea de vista, preparar dispositivos. Se concreta la extradición de El Colombia a Venezuela. No habrá madriguera que sirva de refugio para evadir la acción de la justicia venezolana. A todos los detenidos se le imputan cargos por homicidio agravado, robo agravado y asociación para delinquir. El presidente Maduro informa al país que el ex concejal de Cúcuta, Julio César Vélez, es uno de los autores intelectuales del asesinato del joven parlamentario. Julio César Vélez es primo hermano del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. La justicia colombiana lo solicita por el homicidio agravado de su esposa María Claudia Castaño. Vinculado directamente con Álvaro Uribe Vélez. Aquí está. Esta persona, de acuerdo a toda la información, es prófugo de la justicia colombiana. Álvaro Uribe Vélez y Julito Vélez, junto al Departamento de Estado Norteamericano y la CIA, han creado células paramilitares en la región. Las pruebas lo confirman. Lorenz Salé. Tenemos los chamos, tenemos chamos colombianos y venezolanos. Yo estoy trabajando, ahorita el grupo élite son 20, 20 chamos élite. Que quemen cauchos, que tienen piedra, que quemen, jodan y jodan los demás. Nosotros somos dos, grupo A y grupo B. Y empieza pa, 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 pa. Lo más peligroso, que eran las mafias, hueón, está al lado. Los muñecos que hay que neutralizar están identificados. A los que hay que asustarlos, están identificados. ¿Entienden? Julio Vélez es capturado entre los estados Lara y Yaracuy de Venezuela. El vil asesinato de Robert Serra y María Herrera dan contundentes evidencias de la infiltración paramilitar con fines políticos en Venezuela para detener la consolidación de la revolución bolivariana. Y el asesinato de Robert Serra después desencadenó un conjunto de investigaciones y acciones que nos llevaron a las OLP. Las operaciones de liberación y protección del pueblo vienen como resultado del despertar frente a la amenaza del paramilitarismo que se articuló a las bandas criminales venezolanas. Las articuló. Se logra la captura de Hugo Edinson Briseño Navarro, acreditado asesor del diputado de la Asamblea Nacional, William Dávila. Se halla un eslabón más de la cadena de crimen paramilitarizado. Yosser Eduardo López Valero es identificado plenamente como operador logístico en Venezuela de la organización paramilitar dirigida por Julio César Vélez. ¡Gracias!